Y ave maría pues hombre llegó navidad Alísteme la baila que voy con la natilla Como ya llego diciembre me tengo que preparar Hacer natilla y puñuelos en la hermosa navidad Como ya llego diciembre me tengo que preparar Hacer natilla y puñuelos en la hermosa navidad Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Sigan bailando y gozando hasta llegar año nuevo Que con muy buenos recuerdos de mi familia me quedo Sigan bailando y gozando que ya llega el año nuevo Que con muy buenos recuerdos de mi familia me quedo Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Un saludo grande pa' mi gente linda ¡Feliz Navidad! La gente del exterior si ya se van a marchar Que tengan muy buena noche y buena suerte al llegar La gente del exterior si ya se van a marchar Que tengan muy buena noche y buena suerte al llegar Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Ya están listas las gallinas, la carne y el chicharrón Y con toda mi familia vamos a brindar con ron Y ya para terminar, pues la cosa es muy sencilla Que coman muchos buñuelos y también mucha natilla Y ya para terminar, pues la cosa es muy sencilla Que coman muchos buñuelos y también mucha natilla Que coman muchos buñuelos y también mucha natilla